¡Eh, momiecita linda, preciosa! Mira, te voy a hacer una magia, ¿está bien? Ok, ok, bien pendiente. Como ves, aquí tengo una cajita mágica y aquí ves que está completamente vacía. Y le voy a cerrar las puertecitas. Y le voy a poner ahora un cubo mágico. ¿Ves el cubo mágico? Y lo voy a introducir adentro. Ahí está. Y voy a cerrar todas las puertecitas. Como ves, ya está completamente cerrado con el cubo adentro. Y ahora vamos a decir las palabras mágicas a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chabum! ¡Ay, momiecita! Mira, y ahora voy a abrir las puertecitas. Como ves, está completamente vacío. ¡Ay, momiecita, ¿te gustó? ¡Ay, es que no habla! ¡Ay, parece que no le gustó! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, acércate! ¡Ay! 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 ¡Ay, acércate! ¡Ay! ¡Gracias!